Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Cupen, de Vega Baja y de Santuces, de toda parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Cupen Alto, y lo me guía en Vega Baja, que no se, hey, bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente, bomba, bomba, para siempre, baila, baila y goza, mi bomba,